Este miércoles, en la ciudad de Monterrey, ocurrió un ataque por parte de un joven a su maestra y varios de sus compañeros. Pronto, surgió un grupo en redes sociales que se adjudicaron el ataque, denominados Legión Hulk, los cuales, para demostrarlo, mostraban supuestas conversaciones del joven con otro de sus compañeros planeando el ataque y una publicación dando el aviso del mismo. ¿Pero qué es Legión Hulk? Legión Hulk, o simplemente Hulk, como es conocido ahora, es un grupo de Facebook de aproximadamente 200 mil miembros activos y dispersados en diferentes grupos privados. La mayoría de sus miembros no superan los 20 años y su entretenimiento está más dedicado a crear memes y a trolear, que no es más que la acción de burlarse de alguien de manera sarcástica, ya sea insertando pornografía o escenas de violencia extrema en los muros, así como molestar a gente famosa. En grupo, han logrado sacar los diferentes números de estrellas de YouTube y posicionar trending topics como hashtag me rapo por Mario, que provocó que algunas de las fans se raparan la cabeza en apoyo a un supuesto rumor de que Mario Bautista tenía cáncer, hashtag más masacres menos gays, en alusión a la masacre de Orlando y recientemente hashtag más masacres en México, donde celebraban el atentado de este miércoles.